Y en otras noticias, habitantes de una unidad residencial en Jamundí denuncian que llevan cerca de una semana sin agua, viéndose afectados de esta manera con sus actividades diarias. Ellos piden una respuesta y solución ante este problema. Cerca de una semana llevan sin agua los residentes de la unidad Villa de Altagracia en Jamundí, quienes afirman que el recurso solo llega en horas de la madrugada. Nosotros no tenemos agua ni para lavar ni para bañarnos, nosotros tenemos personas adultas acá en la unidad y en el sector. El conjunto residencial Villa de Altagracia cuenta aproximadamente con 220 familias que están siendo afectadas por las deficiencias del servicio. Sin embargo afirman que si bien la afectación que sufren es de hace una semana, el problema con el agua viene de hace más de un mes. Un mes larguito, que tenemos la problemática de que el agua la quitan a las 5 o 6 de la mañana por tardar. Y entonces nosotros tenemos el problema de que todo el santo día no tenemos agua ni para los servicios, ni para lavar ropa, ni para hacer mantenimiento. Por su parte, Dacuabaya, entidad encargada del suministro del agua en el sector, afirman que la situación se presenta por un daño en el que ya trabajan. Dacuabaya, entidad encargada del agua.